Nos encontramos dentro del boulevard de Yarínacocha. Ahí podemos apreciar. Así está quedando esta importante infraestructura. De verdad que no se tiene una fecha exacta de cuando va a ser inaugurado. Se presume que para las fiestas de San Juan ya debería estar inaugurado. Pero no es algo seguro. No es algo seguro todavía. Ya dependerá de la rapidez con la que avance. La empresa que está construyendo la parte de los accesos. Pero miren cómo está quedando el boulevard. Miren cómo está quedando el boulevard. Bueno, yo lo veo bonito. Nosotros desde acá, desde la plataforma digital. Ucayale sin censura lo vemos bonito. Pero dependerá ya de la población. Igual, miren esta vista espectacular. Una vista magnífica de verdad. De la laguna. Fantástico. Allá al fondo está una balsa flotante. Un restaurante. Muy conocido acá en la ciudad de Pucalba. Pero vamos a seguir avanzando amigos. A ver. Así está el boulevard. Pueden apreciar. Es amplio. Es grande. Consideramos de que una vez inaugurado. Esto va a ser un punto de gran impacto turístico para la región Ucayale. Miren, pueden apreciar acá. Pueden apreciar acá. Pueden ver, amigos, seguidores de la FAM, de la multiplataforma digital Ucayali sin censura. Así está quedando nuestro boulevard. No, digo nuestro boulevard porque nos pertenece a todos los ucayalinos. ¿No? Más vale tarde que nunca. Ya está. Imaginamos que está próximo a ser inaugurado. Bueno, eso esperamos, de verdad. Eso esperamos. Miren. Este es como un atracadero para que los boteros puedan embarcar a los pasajeros. Está bonito. Está muy bonito todo por acá. Miren, pueden ver. Me imagino que acá irán algunos restaurantes. Miren. Miren. Todo muy amplio. Miren. Y acá está. Buenas. Estamos filmando, no va a enseñar. No se preocupe. Está bonito, por eso estamos filmando. ¿Para cuándo lo van a inaugurar? Miren. Miren. Antes de San Juan. Miren. Entonces, ¿ya es seguro ya? Sí. Qué bien, qué bien. Miren. Acá van a ser áreas administrativas. También más bien. Los restaurantes. Y los restaurantes, ¿dónde van a ser? Ahí van a estar. Ahí van a estar. O sea, no van a estar dentro de la... Dentro de lo que son... Esta parte de acá. Va a ser ahí nomás. Ahí está. Ajá. Ahí sí. Ahí también va. Es hasta el fondo, ¿no, señorito? Está bonito. Está bonito. Y está limpio. Va a quedar chévere. Va a quedar chévere. Gracias. Acá están los tachitos. Impresionante. Está quedando bonito todo, de verdad. Este edificio. Acá dice que van ahí los restaurantes. Alucinante construcción. Ahí pueden ver. Damas y caballeros. Está la vista. La laguna. Se imaginan esta vista. Un paneo. Está la luz. 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 Es inmenso. No sé si me darán permiso para avanzar. ¿Se puede avanzar más allá? Ya, ya madre, gracias No, sí Gracias, muy amable Seguimos avanzando, seguimos avanzando por el boulevard Seguimos avanzando, tenemos la autorización Miren Cómo está quedando Realmente Maravilloso Muy bonito, muy bonito, muy bonito Ahí pueden apreciar Nuestro boulevard Acá podemos ver Miren esta parte Es enorme Enorme, 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 de verdad No No hay cuando termine Sigo caminando y sigo caminando Y de verdad que es muy bonito todo Para los años que han transcurrido Bueno Lo veo conservado Miren por acá Las plataformas Sigo avanzando Sigo avanzando Sigo avanzando Por allá hay más infraestructuras Seguimos avanzando Seguimos avanzando Pueden ver amigos Acá también hay otra plataforma Mira, como un mirador ¿No? Como un mirador para Poder divisar todo Toda la laguna Realmente hermoso Bueno, a nosotros nos parece bonito No sé qué dirá la población Bueno, pueden ver este video Y pueden opinar ¿No? Así está Ahí está Bueno, acá hay un letrero que dice 30 km por hora No sé si habrá vehículos que van a transitar por acá Bueno amigos Esperemos que les haya gustado esta transmisión en directo Bueno, no es en directo Va a ser en diferido Disculpen Espero que les haya gustado Y bueno, espero que les guste Cómo está quedando el bulevar de Yarina Cocha Fin de la transmisión Muchas gracias